El Salvador El Salvador Que me ofreció la suerte Amor por el que yo lo he sofrido Amor que irá Por mi cuesta la muerte A vivir sin tu amor te has condenado, a vivir sin amar a otras mujeres, a estar al dolor esclavizado y a sufrir los más hongos panceres. Nunca seré feliz si no eres viva, nadie en el mundo a consolarme alcanza, sin tu amor es muy triste la alegría y sin tu amor para mí no hay esperanza. Más ansío morir es mi hormiga y a mi dolor tan solo me provoca, morir porque ya nunca le servía y a morir con tu nombre entre mi boca.